Bueno, este es el primer ejemplo de partida de Commander, y como veis se juega contra Rafik, es uno de los generales más jugados, por lo menos aquí en online, y esta mano es un poco regulera, pero en fin, me la quedé. Eso de salir con el Sol Ring de turno 1 y el mapa de exploración para buscar mana no está nada mal. Bueno, aquí como veis salgo con el Sol Ring, el mapa, y le doy turno a mi oponente, que juega un simple boss que da turno, y yo me robo un trompo, cosa que he hecho mucho de menos en el Commander real porque está prohibido en casi todas las ligas, pero aquí se permite y gracias a Dios encuentro una tierra de color con él. Así que aunque me ralentice un poco, coloco el trompo de forma que pueda robarme la tierra con el trompo y bajarla subiéndome la mina a la mano. Bueno, es un poco más lento, pero visto que mi oponente es solo juego de un bosque y no va muy acelerado, pues... Bueno, ahora doy turno porque no tengo mucho más que hacer, pero ya tengo 4 manas en mesa y el que voy a bajar el siguiente turno 5 para el turno 3, que no está nada mal. Y mi oponente se acelera también un poco robando carta y tiene 3 manas en el segundo turno también. Bueno, aquí juego el Rampant y lo suyo habría sido quedarme enderezado para buscar con el mapa... Pero creo que no lo hago, no. Me dedico a jugar el trompo. Cosa que también hago mal porque malgasto un maná aquí que debería haber utilizado para buscar... Pero no busco. Y pierdo el maná y luego la oportunidad de usar el mapa por un turno. Al final no acaba importando porque estos turnos se pasan sin que pase nada relevante realmente. Pero se podría haber notado al final. Ah, bueno. Gracias a Dios no hago lo de buscar con el mapa porque ahora, como veréis, cuando miro con el trompo para buscar una respuesta al árbitro... Encuentro el Zenith rojo con el que me puedo quitar de encima esa carta bastante molesta. Y ahora sí bajo maná y me cargo el árbitro dejando el maná necesario para usar el mapa al final del turno. Bendito Sol Ring, qué bueno es. La verdad es que está muy bien la lista de baneadas del online porque vale que hay muchas cartas poderosas que son desequilibrantes... Pero como todo el mundo las lleva o todo el mundo las debería llevar, pues se compensa un poco. Y el Sol Ring y el trompo son dos ejemplos claros de esto. Es increíble la ventaja que te puede dar el trompo o el Sol Ring. Pero claro, igual que te la puede dar a ti, se la puede dar al otro. Es una carta entre 100, o sea que... Vale, pues aquí consigo el trompo, que es la principal ventaja que tiene esta baraja con el General Riku. Que es que cuando tienes el trompo se hace muy fácil ganar ventaja de cartas. Aquí si no recuerdo mal acabo jugando al General después de mirar con el trompo. También miro mal con el trompo porque si hubiese mirado con la torre no habría tenido que desperdiciar maná por el camino otra vez. Pero bueno. La verdad es que esta partida, a pesar de estar muy bien y ser bastante emocionante y eso, cometo bastantes errores. Bueno, ahí como veis es desperdicia humana. Y aquí mi oponente si no recuerdo mal me mata, sí, me mata a Riku con el Rito Replication poniendo una copia del bicho. Bueno, esto no sé si lo llegué a explicar alguna vez pero cuando te matan el General puedes elegir apartarlo en la zona de General. Y volver a castearlo por dos manas más de lo que te costaba originalmente. Por si no lo he dicho en algún vídeo anterior lo digo ahora por si alguien no lo sabía. Entonces lo vuelvo a recastear. Como digo con el Tron es mucho más fácil hacer esto. Pienso que todas las barajas de Commander deberían de llevar Tron y alguna forma de juntarlo. Porque te da mucha ventaja respecto al oponente si tú puedes castear el General más veces que él. Aquí bajo la Tormoz que es algo un poco sin más pero como existía la opción de que con el maná que tenía le diera para jugar Eternal Witness al Rito Replication otra vez. Pues quería cubrir esa opción y poder removerle el cementerio en caso de que lo hiciera. Aquí como veis en el final de su turno se me ha olvidado mirar con el Trompo. Esto es algo que me va a pasar mucho durante la partida. Porque no estoy acostumbrado a jugar Commander con el Trompo. Y tampoco con el Sol Ring la verdad. Entonces siempre me acaba sobrando un maná. Siempre me acabo dejando sin mirar algo en el Trompo. Aquí me pego un Rampeador que no es Rampeador realmente porque te la pone en la mano. Y lo copio con Riku y ya empieza la ventaja de Riku. Buscándome dos tierras con habilidades. Bueno, una de ellas es multicolor y la otra sí que tiene una habilidad. Que es la que voy a buscar ahora, el Faro. Aunque creo que nunca acabo de utilizarlo en la partida. Porque no se da el caso pero es bastante bueno. Aquí por si no se nota estoy bastante pillado de maná azul. No puedo jugar el Clon y copiarlo. No puedo jugar el Cuervo y copiarlo. Y estoy un poco pillado en ese aspecto. La partida se habría acabado mucho más rápido sinceramente. Si hubiese podido jugar el Halcón y haber empezado a copiarlo. Y más adelante veréis otra situación en la que me falta maná azul para ganar. Bueno, pues aquí mi oponente juega un artefacto bastante irrelevante. Por cuatro y si pagas ocho robas cuatro cartas. No es malo. Si hubiese tenido Tron, como digo, le habría salido mucho mejor esa carta. Pero creo que no llega a utilizarlo en toda la partida tampoco. Porque no encuentra el maná necesario para hacerlo. Aunque es verdad que a la partida avanzada, cuando los jugadores empiezan a quedar sin cartas en mano, tiene que ser una carta bastante buena. Bueno, y aquí es donde empieza el espectáculo del trompo. El trompo empieza a portarse bien a partir de aquí. Y empieza a darme cartas buenas. Vale, como el Muldrifter y el Dead Eye Navigator que veis ahí. Que es prácticamente un combo infinito de blinkear una y otra vez el Muldrifter y robar cartas. O con el cuervo que tengo en mano, blinkear el cuervo una y otra vez y levantarle todos los permanentes. Aquí me intenta pegar un manalik. No entiendo muy bien para qué. Porque me podría haber pillado en algún otro momento sin maná para pagarlo. Pero bueno, robo dos cartas. Copio con la habilidad de Riku y acabo robando cuatro cartas. La habilidad de Riku con este tipo de bichos es impresionante. Aquí las cuatro cartas que me robo incluyen el Dead Eye Navigator, como decía. Y el Instant que pone un token de... Que es una copia de una criatura. Lo llevo para matar generales, pero también tiene otras utilidades. Aunque hay muchos generales ahora en el Magic Online que tienen Hexproof y no puedes hacer nada. Pero por lo general suele ser bastante útil. Bueno, aquí bajo la Karulan. Y me subo, si no recuerdo mal, la torre. Porque es lo único que entra enderezado después que no me da más de un maná. Aparte de la montaña. Era una elección entre una de las dos cosas. Aquí además me viene bien porque tengo nueve cartas en mano y me quito el enojo para poder utilizarlo ya. Y la montaña que no es muy útil. Y ahora creo que es cuando empieza mi oponente a jugar sus cosas. Porque hasta ahora no ha hecho mucho. Pero ahora busca tierras y ya empieza a jugar algo más. Vale, esta carta que juega ahora encanta a mi Muldrifter y lo que hace es que en cada mantenimiento pone un token que es una copia de la criatura encantada. Entonces ahora en cada mantenimiento suyo se copia un Muldrifter y roba dos cartas. No es la gran cosa esa carta realmente. Pero vais a ver que le da bastante vidilla en la partida. Bueno, aquí encuentro el Génesis. Y acabo dejándome el Thractus que va a tener mucho impacto también ahora en la partida. Una vez más estoy flojo de mana verde y de mana azul. De mana roja también pero eso importa menos porque tiene menos peso en el mazo. Pero el azul sí que es importante porque para copiar las cosas necesito azul. Y necesito verde también. Y para jugarlas necesito en muchos casos doble azul y doble verde. Entonces me perjudica un poco eso. Bueno, aquí viene el Thractus y aquí empieza el circo de Riku. Copio el Thractus. Gano 10 vidas. Además tienen prisa por el enojo que tengo en el cementerio. Ahora también voy a jugar el clon. Aunque me lo pienso bastante. Pero al final acabo jugando el clon. Lo de pensármelo básicamente porque no tenía muy claro si hacerlo ahora o esperar al siguiente turno para poder poner otra copia más con Riku. Como digo otra vez por la falta de mana azul y verde no puedo hacerlo así. Pero bueno, poner 3 Thractus en mesa no está nada mal. Y ahora le pego con todo gracias al enojo que les da prisa. Él bloquea de forma un poco extraña. Bloquea solo al Riku. Supongo que porque prefiere pillar daños antes que daños de general. Por si no lo he explicado tampoco alguna vez, con 21 daños de general mueres. Y se juega con 40 vidas aquí. Entonces es mucho más fácil que te maten con 21 de general que que te maten con las 40. Aunque cuando te están pegando de 19 no sé yo qué decirte. Y ahora es donde empieza su circo. Juega el monumento del Drassi. Que hace sus bichos indestructibles. Vuelan y les da más uno más uno. Y juega una ira de dios limpiándome a mí la mesa quedándose él con dos bichos. Pero gracias a mis tres Tractus puedo poner tres fichas 3-3 en juego. Ahora Riku ya me cuesta nueve manás. Entonces es bastante complicado que lo vuelva a jugar. A pesar de que tengo el Tron. Perdón. Y aquí es donde la partida ya se empieza a decidir. No juego el de Day Navigator porque me falta mana por un tubo para poder usarlo. Así que decido jugar el Cuervo. Y subirle la mano al Token para que muera. Es la única forma que tengo ahora mismo de matarle los bichos indestructibles por culpa del monumento. Y le juego también el Genesis porque a las malas es un 4-4 con prisa. A las malas que no son tan malas. Y le pego con todo otra vez. Ahora el muro es indestructible así que se dedica a bloquear al bicho más fuerte. Pero baja a 10 vidas ya. Y empieza a tener que jugar a la defensa porque... Aunque bueno, él ya estaba jugando defensivo hace un momento. Pero aquí ya sí que está obligado a jugar defensivo porque tengo más poder en la mesa de las vidas que les quedan a él. Y la verdad es que no le sale nada mal. No sé si es que es una baraja preparada precisamente para este tipo de juego. O... No me refiero a defensa. Me refiero a lo que va a hacer ahora. O es que le vienen las cartas rodadas en el momento. Pero la verdad es que aguanta bastante con esas 10 vidas. Bueno, no gracias al Farsic. Pero algo hará también. Y aquí empieza el circo. Me da turno. Vuelvo a olvidarme del trompo una vez más. Y eso que sabía que lo que me iba a robar era una tierra de ciclo. Que no era nada bueno. Pero... A veces me pasa esto. Y ahora, como no puedo hacer nada porque me imagino que lo que va a hacer, lo va a hacer en la fase de combate. Pues le doy turno. Y exactamente lo que hace es jugar algo en su fase de combate. Que no es nada menos que... Un zenith blanco que me pone, si no recuerdo mal, 5... No, 4 fichas. 3 fichas. Vale. Pues sí que he recordado mal. Se deja un mana verde enderezado en lugar de poner la cuarta ficha. Esto no me da que pensar en su momento, pero... Debería haberlo hecho. Y aquí juego el counterpart. Que es que pongo un token. Que es una copia del cuervo. Y le subo a la mano uno de los tokens para que tenga un bloqueador menos. Y de paso en su turno, por culpa del monumento al Drassi, como tiene que sacrificar un bicho para mantener el monumento... Pierde a otro de los bichos bloqueadores. Ahora miro con el trompo para ver si encuentro algo útil con lo que matarle a algún bicho más antes de... De pegar... O sea, de resolver los bloqueadores. Pero solo encuentro el Pyrexian Ingester, que de momento no hace gran cosa. El Gilded Lotus que dejo para después. Y el Crossan Tusker. Con el Crossan Tusker también creo que cometo un error después. Pero como me quiero robar el... No, mentira. Cometo un error simplemente así. Ahora le dejo bloquear. Me mata uno de los tokens. Y si no me equivoco aquí le doy turno. Y ahora vuelve a... Con el mana verde que se había dejado enderezado vuelve a buscarse un bicho y vuelve a ponerme tokens otra vez. Porque se busca el Gaste Honored Monk. Que le pone dos tokens. Pero el circo no acaba ahí porque... Bueno, primero pierde uno de los bichos por culpa del monumento. Y ahora me juega esto. Que cada vez que fuese a tener un token en mesa lo dobla. Y luego me baja el Gaste Honored Monk. Así que me pone cuatro tokens que vuelan indestructibles en lugar de dos. Nada mal. Como digo el mazo parece que está pensado para esto. Porque le sale muy bien lo de aguantarme. Y de hecho... Aquí ciclo. Y como quiero el loto no vuelvo a mirar con el trompo. Y ahora gracias al loto ya tengo mana para poder jugar el de Adai Navigator. Aunque por culpa de la forma de pagar los manar del pool del online. Se me... Se me juega pagando un mana azul mar de lo que debía. Y eso me repercute en que no puedo volver a pagar una vez más la habilidad del Navigator. Además debería haber ciclado el Tusker para buscarme una isla, haber jugado esa isla y haber usado la habilidad otra vez más. O sea que podría haberle subido dos tokens más a la mano. Pero bueno... La verdad es que estoy bastante fallor en esta partida. Ahora veis con la habilidad que decía de... Blinkear el Cuervo. Lo levanto, vuelve a entrar, lo vuelvo a unir almas con el... Con el Navigator otra vez. Y así. Si hubiese jugado bien habría podido subirle otra vez los dos tokens que le quedaban. Se habría quedado con dos bloqueadores solo. Yo le habría pegado con todo y habría ganado. De hecho... En este mismo momento si hubiese pegado con todo habría ganado. Ahora lo estoy viendo. Porque tengo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis atacantes y él solo tiene cuatro bloqueadores. Y está dos. Pero no sé por qué no le pego. Supongo que porque no me doy cuenta de que está dos. Y aquí viene el turno definitivo. Me juega el Conqueror's Pledge. Que pone cinco tokens o seis tokens. Pero como tiene... El encantamiento pone el doble. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Sí, pues pondría seis. En lugar de eso pone doce. Y me juega el Rafik por primera vez en la partida. Y lo que no entiendo muy bien es por qué no pega con ese volando. Y dañar dos veces. Si además tiene vigilancia. La verdad es que no entiendo para nada por qué no pega. Y aquí viene el momento. Gracias a que la cago y no ciclo el Tusker... Ah, mira, no. Sí que lo ciclé, vale. Pues gracias a que ciclo el Tusker... Porque antes cuando he mirado con el trompo no había nada. Gracias a que ciclo el Tusker encuentro... Con el trompo la carta que me va a salvar la partida. No es esta. Aquí la tenemos ahora al mirar con el trompo. Encuentro una tierra que da mala de cualquier color. Que luego descubrí que era para elementales solo. Y la quité de la baraja. La maravilla y el Acidic Slime. Que le peta el monumento. Le quita volar a sus bichos. Y por tanto me da la partida. Pero antes había que hacer algo. Y era eliminar el único bloqueador. El único volador que quedaba por el camino. Ahora primero pienso en subir el bicho gordo. Luego pienso en subir el único diferente. Pero entonces caigo y recuerdo... Que el monumento es lo que les da volar a todos. Así que le quito el único que volaría de natural. Y no uno almas. Porque ahora quiero unir almas con el Acidic. Por si acaso se me complicara la partida a mar de la cuenta. Cosa que al final no acaba pasando. Bueno, aquí no sé por qué me cuesta tanto pagar el maná. Ahora rompo el monumento. Le doy a unir almas y entonces concede. Supongo que porque ve lo de que tengo voladores y él no tiene para bloquear los voladores. Y ahí concede. Gracias.